Bueno, Soria, 23 de septiembre del 2022, un año más el atletismo soriano, convoca esta nueva edición de la 5K en honor a Fermín Cacho. Fermín Cacho, casi 200 participantes, una carrera de 5 kilómetros, que se va a hacer por un circuito urbano y cómo no recordar aquella gesta de Fermín Cacho en aquel agosto del 92, cuando se proclamó campeón olímpico en Barcelona en el 92, luchando contra atletas de gran prestigio como eran Le Verrou y Morcelli, y acabando en la final y dominando esa final con una autoridad tremenda, y acabando con un 3-40 o 3-42, creo que fue la marca de aquel momento. Yo todavía me sigo emocionando cada vez que veo la carrera de Fermín Cacho, con aquel dorsal 41 que corrió en Barcelona 92. A punto de iniciarse esta carrera, parece que el tiempo da una tregua, ha estado lloviendo hasta hace un momento, pero parece que ahora va a dar un respiro a estos atletas que están a punto de iniciar la carrera. Como siempre, desde este balcón del Queru, un privilegio para grabar estas imágenes. A punto de iniciarse esta carrera, vamos chavales, ánimo. No sé si contamos con la presencia de Fermín en esta edición. Ahí tenemos a Abel Antón, ahora mismo, que está pronunciando unas palabras, y claro, ahí está Fermín, cómo no. Ahí están los dos grandes exponentes del atletismo español, que han elevado a esta provincia a la más alta a nivel nacional. ¡Qué gran nivel deportivo hay en Soria! Tenemos de todo, tenemos al Lumancia, tenemos al volei, tenemos el balonmano, tenemos el trialdón, tenemos en todas las especialidades deportivas una ciudad tan pequeña y que tenga tanto prestigio a nivel nacional. Ahí tenemos a los dos grandes héroes de la provincia, Fermín Cacho y Abel Antón. ¿Cuánto les tenemos que agradecer a estos atletas? Ambos atletas están agradeciendo a las instituciones sorianas la implicación en este tipo de eventos. Un lujo ver a los dos grandes atletas sorianos en el inicio de esta carrera. El dorsal 300 y el dorsal 301. Gracias, amigos, por habernos dado tantas alegrías. Luego retransmitiremos también la salida de la carrera, media maratón de Abel Antón. A punto de darse la salida. Bueno, pues, nada, todo preparado. Línea de salida es de 5K. Sueltos para la festividad. Adelante, se inicia la carrera. Fermín Cacho, edición 2022, patrocinada por la Caja Arnal de Soria y el expertísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Soria.